muy buenas a todos chicos y chicas soy aracal y hoy os traigo lo que no sé si llamar la última sesión del círculo virtuoso o la primera de tokio 2038 porque el caso es que si se acaba este segundo módulo que estaba incluido en el suplemento de plenilunio de ecos del irkaya pero es que también se empieza la parte de tokio entonces pues pues eso que os presento el final de uno y el principio del otro y como todavía no he decidido ni qué nombre le voy a poner a este módulo que voy a hacer de tokio porque este es uno propio pues se va a quedar de momento como módulo de tokio así a secas y ya está porque sí el caso es que bueno pues pues eso pues que se acaba parte de irkaya y que se empieza la parte de tokio que bueno pues que a mí como ya creo que ya he dicho varias veces es la que más me va a gustar y encima porque porque lo voy a hacer yo entonces va a ser va a ser mucho caos voy a empezar a meterles cosas ahí y cosas y cosas que quiero que vean y más cosas porque cosas y van a pasar muchas cosas entonces bueno pues hoy va a haber reencuentros más reencuentros nuevas amistades va a haber un poquito de todo la verdad y no sé si que es verdad que yo no sé ni para qué preparo tantas cosas si luego mis jugadores se encargan de hacer la partida ellos solos entonces no sé yo creo que ya directamente yo les voy a presentar lugares y ellos que hagan cosas y ya está yo no voy a preparar nada y acabo antes así que nada no me voy a enrollar mucho más y simplemente pues os dejo con la sesión que además de hecho vais a ver que ya falta una persona de entrada pero una persona que tampoco iba a poder hacer mucho la verdad las cosas como son estaba un poquito mal si habéis visto las sesiones anteriores sabréis a qué me refiero y si no pues es mal por no haberlas visto vais a tener los enlaces saliendo en algún momento por arriba y si no pues buscáis en el canal y os vais a ver los sesiones anteriores y nada pues como digo no me voy a enrollar mucho más os dejo con la sesión espero que os guste y nos vemos al final vale pues os recuerdo que os había dejado así como al borde de la muerte porque estabais en cierta torre que teníais que subir para encontrar una piedra la habíais encontrado pero cuando os pusisteis a mirar por la ventana y de hecho creo que fue katia la que empezó a mirar por la ventana fue la que se dio cuenta de que tres figuras al hadas se acercaban volando y con no muy buenas intenciones por lo que parecía a tanto no llegué o sea si tenían buenas o malas intenciones ya eso no sólo de ya la distancia pero sí pues ahí está vale y estaba balar está balar y enoc estaban revisando el el menir no que teníamos que hay en que había medido la habitación de recordar si yo lo estaba diciendo que encontrará su símbolo porque era lo que habíamos hecho para venir pues en ese momento entonces supongo que raldrick se habrá quedado inconsciente o algo me sigue despierto vale pues mira hacia mira hacia atrás así como de refilón sin dejar de mirar por la ventana me marcó un camaleón o sea un ojo paulado otro chicos creo que vamos a tener visita a mí me ves como como si estuviera estuviese viendo un panel típico de que hay que tocar todos los botones rápidos antes de que explote pues algo así pero con balar tipo de estos símbolos de otros cuando dices eso mira un instante para atrás es joder 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 y lo mismo empieza a girar a tocar cosas a inspeccionar más de cerca el la piedra pues a raldrick sí que se está apoyando a mí aunque esté despierto todavía lo apoyo en la pared para poder tener mejor equilibrio y si descuelgo el el arco y lo preparo por si acaso una flecha y me quedo vigilando a ver y decir pues hagáis lo que vayáis a hacer hacer lo rápido no creo que les haga mucho efecto lo que yo pueda hacer contra ellos vosotros seguís buscando el símbolo y esos seres están cada vez más cerca en cuestión de unos cinco segundos que estarán ahí dentro ahora sí les veo las intenciones o espadas en la mano no te parece que vayan a venir a deciros hola qué tal los invitamos a comer algo vale pues viendo que no avanzan y que se vienen con muy mala leche pues a punto hacia uno de ellos y fallo estrepitosamente seguro en hacerle nada pero bueno al menos para que vea que no estamos indefensos tiene defensa 23 así que por eso por eso te digo que voy a voy a fallar estrepitosamente antes de que me lo dijera siquiera porque soy veo el futuro un momentito que tengo que ver lo que tengo que sumar queda reflejos más que combate más combate sí vale vale pues va a ser improbable pero bueno pues le doy porque saco un 24 cuánto año lo hace el daño del arco que lo miro el daño de del arco es el men pero joder que lo tengo apuntado aquí estoy hablando muy mal hoy es el menor y el mayor o sea que son 10 puntos de daño más 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 dos 12 puntos de año le quitas casi un tercio de la vida 12 12 12 12 pues nada ves como le pegas a uno en uno de los hombros se queja y entran por la puerta así que los que vayáis a combatir me vais a tirar iniciativa vale la iniciativa recuérdame por favor lo que era lo que había que sumar un de 10 y iniciativa vale vale dos semanas sin jugar y uno ya olvidarlo todo 12 hombre yo también lo estaría si de repente me sale una flecha en un hombro o algo 18 18 19 vale y enoc enoc sacó un 10 que no es lo que no sé es lo que tiene de iniciativa pero sacó un 10 mejor es que voy a ver estoy viendo la fecha a ver de puta madre vamos a ver que la foto que tengo está cortada para la parte de iniciativa a ver vale es perfecto es muy maravilloso Es como, esto sobraba Esta parte, claro No vamos a usar esto nunca Aquí está entero He sacado un 21 Pues nada, irías tú primero En todo caso ¿Cuántos eran? Tres Ah, tres Pues había uno que se me escopado Se pilló al rato y se lo estiró encima Y paga de escudo No te lo sabrás Le pego poca sobrevivencia Le queda un golpe, literal Pues ¿qué quieres hacer? Valar, veis que directamente Gira un segundo la cabeza Pero siga lo suyo Para él es más importante Encontrar eso Que pegase Para nosotros casi que también Pero bueno Si le estamos ganando tiempo Para que haga su magia Te das cuenta De que La espada El cuchillo Llámalo X De uno de sus seres Se parece Sospechosamente Que tenía Que tenía Valar Puta vida Esta es como una especie de rueda ¿Qué habría que estirar para quitarle el cuchillo y dárselo a Valar? Reflejos y atletismo Porque es que te diría subterfugio Pero es que os están viendo de frente Sí, es como un hola Estoy aquí Hola, ¿qué tal? Voy a intentar ponerme hacia un lado tuyo y no me veas Para ti antes Pues reflejos y forma física Y de hecho tendría que ser enfrentada contra sus reflejos Vamos a ver Ay, por Dios Sí, porque es que A hostias no le voy a ganar Pero Uy Vamos a ver Madre mía Hermoso 27 Katia Te suenan estas tiradas Sí Ya empiezo Sí, sí, sí Que lo intentas, ¿no? Decías Sí, sí, sí Vale, pues nada Te pones a forcejear De hecho es con el que además está El primero ha entrado el que estaba herido El segundo es el que tiene el cuchillo Y el tercero ha entrado otro random Realmente os parecen todos iguales Quitando que uno tiene el pelo un poco más clarito Uno tiene los ojos más tirando a verde Y el otro más azul Son prácticamente clones Son todos idénticos Son preciosos Maravillosos No creo que nos pongamos a mirar el color de sus ojos en este preciso instante Igual sí, yo que sé Al menos Yekaterina no Te quedan clones Pues bueno Voy a hacer una tirada Pero por ver cuánto daño hacen esas cosas Porque de base tienen 18 Realderick que yo sepa Su personaje tenía 17 de defensa O sea, obviamente ya es que de entrada le pega Y creo que ya estaba en cero, ¿verdad? De vida Que yo sepa Pues el dado mayor que son 9 puntos de vida Estaba de pie ¿Vale? Su personaje estaba de pie hasta que El primero que ha entrado Ha entrado cabreado De Katia tú no estabas a tiro Que fue el que le has herido Se ha enfadado y le ha pegado a él Y ves como cae al suelo Con un tajo que le atraviesa todo el pecho No tiene muy buena pinta Ni parece que se vaya a levantar Qué buen rollo Y ahora va el... Bueno, iría El segundo que ha entrado Que es el que está con Enoch Vale Tirada Para intentar zafarse de ti Básicamente Pues hazme tirada enfrentada otra vez Porque va a ser un poco forcejeo Y el que gane O sea Tú vas a estar luchando con él Para intentar quitarle el cuchillo Entiendo Él está intentando quitar de encima Y su turno lo va a gastar en eso Así Madre mía 22 A ver Nada, 20 Pues nada Consigue Liberarse de ti No te ha atacado en este turno Pero se ha librado de ti Katia Pues rápidamente Lanzó la última flecha Antes de cambiar de método Pero Ahora está mucho más cerca Intento De todas maneras Dar a uno Me da igual cuál Al que no esté mirando para mí En este momento O sea, es posible Pero igual el que está con Enoch El que ya está herido El que está con Enoch ¿Está herido? ¿Es el que está herido? No, es el que acaba de matar a tu compañero El que está herido Enoch está con el segundo O por la ventana En este caso Vale, pues La amenaza más directa Es el que acaba de destrozar A mi compañero Que estaba al lado de mí O sea, que Ahí va A ese Sí Pues a ese Pues 24 otra vez Vale ¿Y de daño? De daño Son el mayor y el menor Son Digo El menor y el mayor Sí Son 8 y 5 13 más 2 15 Uh La haces pupita No le llegas a matar Por poco Pero la has hecho pupita Vale Y ahora iría El último en entrar Que de hecho Voy a hacer una tirada Entre los Vosotros dos Porque entiendo Que os habéis puesto Entre Valar Y ellos Sí Así que Par Katia Y Par Voy a quitar los otros 3 dados Pues Enoch Creo que Les ha recordado Demasiado A cierta persona O O Creen que puede ser Un pelíoro Claro Como soy guapo Como ellos Pues Es envidia Todo es envidia Exacto Yo creo que con un 26 Te da ¿No? Sí, sí, sí Y me encanta Porque el dado mayor Es complicado De saber Cuál es el dado mayor ¿Verdad? Sí Sí La verdad En este caso Cuando es un triple Y tal No es un No suma Si es una un 10 Sí Pero Ah Me les pone un 10 Pues nada Quítate 8 puntitos Nada ¿Qué es eso? Nada 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 Ostras Sí No Es que No Yo ¿Sabes lo gracioso? Que Les he sumado 10 de menos Porque es 13 por 3 Lo que tienen estos tíos Y había puesto 29 En vez de 39 O sea que No Le queda un poquito ¿Te dices de vida o de qué? De vida Sí Les queda un poquito más De vida O sea que le ha asustado Pues este Dale Sí Me acabo de dar cuenta ahora Porque no me cuadraba algo Digo Si tienen 13 Porque tengo 29 Por lo que a mí respecta No varía mucho Que tengan 29 o 39 No los vamos a matar igual Así Pero bueno Enoch ¿Qué haces? Pues yo sigo Sigo intentando ver qué tal ¿Avisas a Avalar? ¿Por ejemplo? Sí Yo le digo a Avalar Y digo Le enseñalo Y digo Tiene el cuchillo ¿Ves que está desesperado? Buscando Está para arriba Para abajo Ahora de hecho Está por la parte de atrás De la piedra Cuando se lo dices A su mala cabeza Se queda mirando Y Bueno Tú no creo que Estés mirando mucho eso Pero durante un Par de segundos Bien Ya está Arreglado Duda Por unos segundos Que hacer Y vais a ver Que Que se lanza Sobre Sobre la piedra Sobre Sobre La piedra Sobre el solar Así que Aún así Vas tú Y aquí Al cuarto jugador Ya le subiré Para que no me vuelva A desarmar Todo el OBS Así que Vas tú Pues yo le voy a apoyar O sea Aquí se puede Como retrasar el turno Para actuar a la vez Que vaya A la vez que tú O sea Justo después que tú Lo que sea Pues yo le apoyo Con mi tirada El apoyo a su tirada Para Lo que vaya a hacer Que imagino que será Quitarle La 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 daga No sé si Bueno Tiro a ver Por acaso Ah bueno Esto ya es un regular 28 que se ha caído Para él Contra Nada O sea Entre que tú le ayudas Y demás ¿Ves cómo Le va a quitar La Le quita La daga Aún así Habéis gastado El turno Le toca Al que está herido Y cabreado Con Astrid Porque ya le ha pegado Dos flechazos Uno en cada hombro ¿Cómo puede ser eso? Que Le va a dejar cicatriz Entonces Astrid Así como pregunta ¿Cuánto tienes De defensa? 21 Astrid Mierda Es que se cayó Vale Estaba flipando Y de repente Bueno pues no sé Sí Es que Me he equivocado ¿Vale? O sea Pensé que se había Ya la quería matar Ya ves Sí Bueno No pasa nada Bueno Eso De defensa De defensa Tengo 17 Vamos Que te da Que tiro por Por saber el daño Sí Básicamente Quítate 10 puntos Vale Pone esto un poco Turbio Va El que está Con Enoch Y con Bala Que de hecho Se va a intentar Irse O sea Ahora mismo Está superando Lo han quitado El arma Vosotros diréis Si le vais a dejar Porque Vais a ver Cómo se echa Hacia atrás Y cómo Intenta Zafarse Para irse Para irse Sí Enemigo Que huye Puente de plata Sí Por mi parte Que huye Vale Ya tenemos Otros dos Para 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 Ocuparnos De ellos Yo lo dejo ir Digo Tipo de No 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 voy a matar A los De mi sangre O algo así O sea Rollo de Quédate pillado Y vete Vete Vale Katia Vas tú Sí Supongo que ya estoy Cuerpo a cuerpo Así que No creo que pueda Disparar con el arco Así que Le va A tirar De la misma Sí Pero el daño No Le voy a dar Una hostia Pues Me parece Que no le doy Te lo digo Ahora No 22 No le doy Vale Pues Queda otro Que Voy a volver A hacer par Impar Vale Más que nada Porque Valar En cuanto ha cogido El cuchillo Se ha vuelto A acercar a la piedra A volver a inspeccionar Y voy a eso Voy a tirar Par impar El que haga su magia En este caso Katia Te ha tocado Vale Voy a tirar Por la pifia Pero son otros Nueve puntitos Vale Cuando acaba el combate La mitad se Se quitan Vale Porque son como Que no se quitan Si 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 llego a la mitad Del combate No te preocupes Vale Vale Enoch Vas tú Ya digo Quedan dos Uno está herido El otro Acaba de pegar A Katia Y ves como Valar Sigue Cagándose en todo Ahora mismo Le veis Desesperado Y en cierto momento Lo que tú vayas a hacer Vas a escuchar Un Ruido De hecho Lo vais a escuchar Todos Típico ruido De alguien Rascando pared Pues algo así Rascando pared Esto me suena de algo Lo hemos Ha pasado algo así Si te quieres girar Valar está Clavando La vaga Y está Rascando Directamente El monolito Porque no ha encontrado Su símbolo Bueno Que sea un buen artesano Y que tenga Buena necesidad propia Pues Yo me hago Voy a intentar Abrazar Al solar Voy a intentar Abrazarlo De tanto cariño Le tienes Para que no se mueva Joder Yo me parece que están pegando Sin la espada de fuego Porque estaríamos Con mil de daño más Al que está herido O al otro Así como un metarrol Actúa primero El que está herido Y el otro actuaría Después de Katia Y después de Valar Aunque está herido Vale Tirada enfrentada En este caso Sería fortaleza Porque le vas a intentar Aguantar Fortaleza Y el muñequito Corriendo Vamos a ver Contra él Madre mía No, no, no Que mis tiradas Molan mucho Bailo un poco No soy fortaleza Por todo tanto 26 Ganan, ganan Seguro Seguro Ya acabo de decir Nueve solo Vale Intentas abrazarlo El te de las intenciones Se aparta Que contigo no va a ir Vale Veis como Es eso Está rascando O sea Escucháis Si queréis mirar Es cosa vuestra Pero escucháis Como está rascando En la piedra Y Empieza A decir unas Palabras Que no habéis escuchado En la vida De hecho No te suenan Vale O sea No es lo mismo Que tú aprendiste Y empieza A ver una pequeña luz Detrás de vosotros Escucháis Ahora nunca Iros Me quedaré aquí Y vale Se empieza a poner Entre los solares Y vosotros No necesita terminar La frase El momento Que dice A o Ya estoy Donde se haya que estar A ti te encontré En la calle Y no Pues Yo creo que Él va a salir De esta Porque si esto Rueda una y otra vez Una y otra vez Básicamente ¿Hay un portal o algo? Es como Como si la piedra Estuviera Brillando Y emitiendo Cierto calor No hay un portal Ni nada Os ha señalado la piedra Y os ha dicho Ahora o nunca Pero yo me acerco A la piedra Y la Sin perder de vista A quien me está matando Y Y la toco Había que tocarla Solo No la otra vez La otra vez De hecho Ni la tocaste Ni la tocamos La tocó Él con Con el cuchillo El símbolo suyo Valar Cuando ve Que dudas Te pone un segundo La mano en el hombro Volveremos a encontrarnos Volverás a afilar Mi cuchillo Y hacerme tatuajes Vete Lo miro un poco así Y cuando veo Que me ha puesto la mano Pongo Pongo mi brazo En En el monolito Rello de Igual así Y Él también Desaparece De aquí Que no va a pasar Porque Este se queda ahí Seguro De hecho No estás al alcance De poder tocar el monolito Que tocarle a él a la vez O sea Él se ha alejado Un cacho Para ponerse Entre los solares Y vosotros Pues Me lo quedo mirando Y le digo Más te vale Que cumplas tu promesa Y Me acerco Hacia el monolito Y en ese momento Escuchas el chocar De De dos metales Y Vais a ver una Luz Blanca Y Lo que vais a ver Cuando os despertéis Va a ser dentro de un momentito Porque pasamos con Astrid Te dejamos en Madrid Tenías una pierna Con muy mala pinta Negra Con una herida No Muy buena Y con un nuevo tatuaje En En un dedo No Tardaron mucho Obviamente Estabas herida Tenías que viajar Y Al día siguiente Saliste En un vuelo a Tokio Iba más gente en el vuelo A ti no te pasa nada No te has estrellado Y Te mandaron A cierto punto Te dijeron Que Que fueras A A un templo Que bueno Os mandare La foto De Las localizaciones Más tarde Te dijeron Que fueras A Nagoya Tu Tu vuelo Iba A dejarte En Kyoto Y te dijeron Que viajaras A Nagoya Te procurarían Un Un transporte Llegarías En cuestión De De un día Como mucho Y que allí Buscaras El templo El santuario Atsuta Me imagino Que Lo harías ¿No? ¿Santuario Atsuka Me has dicho? Atsuta Pues sí, sí Evidentemente Una pregunta Entiendo que no Pero La moto No viaja Conmigo ¿Verdad? No No sabía si el avión Tenía algún tipo De compartimento Vale, vale De hecho Si lo queréis ver Que el templo existe Vale Os voy a pasar una página Donde hay unas cuantas fotos Y demás Porque ya digo El templo existe Es un templo real Y está muy chulo Pues nada Llegaste Y en él Te recibió Una chica Pelo Negro Largo Típica vestimenta De sacerdotisas Antiguo De hecho Los que hayan visto Inuyasha Les recordará Kikyo Por Esa parte de arriba Blanca El pantalón rojo Bastante amplio Y la chica De hecho Tiene el pelo negro Y largo Sus ojos marrones Y no es que Hable español Demasiado bien Pero La comprendes Pero la comprendes Cuando estás acercándote Se acerca a ti ¿Tú Eres Astrid? Buenos días Gracias por recibirme Me tiende la mano Sí Es como Se queda mirándote un poco raro Como si no Fuera muy normal eso allí Pero te Te la da No tiene Ni serpiente No tiene ningún tatuaje Y nada ¿No eres De las Nuestras? No No Soy de Ellas Pensaba que Me recibiría alguien De él Está bien En cualquier caso Muchas gracias por venir a recibirme Ha sido un viaje largo Y encontrarme aquí con alguien Que sepa hablar mi idioma Es de agradecer Me han dicho que No tienes bien la pierna No del todo Creo que me voy a morir O algo así Ya que se ha muerto ya es Pero bueno Confío En poder salir de esta Bien Creo que debería llevarte Ante Naurime Ella sabrá lo que hacer Con Tu herida Estamos muy lejos No Solo Tengo que llevarte Al templo Principal Gracias Vale Pues empiezas a Caminar Si te cuesta Si ya ve que te cuesta Mucho Te ayuda Y llegáis a Hago mis esfuerzos Para que no tenga que hacerlo Vale Llegáis al templo Está bastante bien conservado Teniendo en cuenta Lo que tú has visto por Madrid Lo que conoces De por ahí Esta zona está bastante bien Es como si Alguien se encargara De protegerla De cualquier intruso De cualquier Cosa O bestia Que Merodee por estos sitios Pues si Tengo tiempo Antes de llegar Veo que Todo está muy bien Por aquí ¿No? Sí Nos dedicamos A proteger El lugar de Visitas indeseadas Ojalá las cosas Fueran tan fáciles De donde venga Bien Por aquí Tienes que subir Unas escaleritas Y Y entras Es un sitio Que no esté Exactamente Muy decorado Vale Pero Cumple la función Que tiene que cumplir Que es alojar gente Y poco más Realmente Ella empieza A caminar Y te lleva Ante Típica Estancia De puerta de papel Obviamente No puede picar Porque se rompería Pero La abre ligeramente Y Pronuncia unas palabras Que tú no entiendes Está hablando Obviamente En japonés Y desde Dentro Escuchas una voz Como Como muy armoniosa Muy tranquila Como si Cuando hablara Te diera Paz Y de hecho Lo entiendes Porque dice Podéis pasar ¿Veis como La chica Que te ha acompañado Abre la puerta Inclina la cabeza Y dentro De La sala Ves una Dirías que es una mujer Por La forma del cuerpo Realmente Va con Con ropas blancas Lleva la cabeza Lleva la cabeza Cubierta Por Por una capucha Blanca Lo único que ves Es la mitad Inferior De su rostro Es muy pálida Y podría ser Muy guapa Por lo que estás viendo Por la forma del cuerpo Lo poco que intuyes De ese vestido Está muy bien proporcionada Eso Y además Ves un pelo Blanco Que le llega casi a la cintura Que sobresale De De esa capucha Puedes acercarte Si quieres Te está hablando En perfecto Castellano Me Supongo que En mi cara Lo verá La sorpresa Al escucharla Hablar así Gracias Señora No soy tan mayor Como para que me llames así Señorita Me acerco a ella Y sonrío Se me hace difícil Los formalismos En estos lugares Sí Supongo que no estarás Acostumbrada A todo esto Yo soy Astrid Encantada Y le tiendo la mano Lo mismo Notas como Se queda parada Un rato No sabes si está mirando La mano o no Pero ves como Te extiende la suya Tampoco yo De actuar Y de hecho Su piel es pálida Pero no notas Ninguna vena Es como si fuera Blanca solamente No es que a la gente Muy pálida Se le notan las venas No, no Simplemente tiene la piel Pálida No llega a ser blanca Totalmente Pero sí que está Como muy pálida Si no lo hubiera dado Sol en mucho tiempo Pero tiene Cuando la toco Tiene calor corporal No está fría Pero tampoco Tiene calor O sea Es una temperatura Ligeramente Más baja Que la tuya Vale O sea No está muerta Vaya No lo atraviesas Ni nada No lo puedes tocar Y es eso Tiene cierto calor Déjame ver Tu herida Creo que es lo más importante Ahora Me giro ¿Está la otra chica Aquí todavía? No Quería La veré luego Mientras me voy quitando Los pantalones Seguramente Veas a más de una Ahora mismo Están haciendo las tareas Pero Suele estar bastante animado Esto Y más Teniendo en cuenta Que dentro de dos días Es luna llena Cuando me dicen Lo de luna llena Es en plan Como si me dicen Que vaya por dentro Un rato Quería invitarla A tomar algo Si fuese posible Pero No sé si la veré Me acabo de quitar Los pantalones Después de quitarme las botas Y me siento delante Si es tiro la pierna ¿Ves como por un momento La capucha se Se mueve En varias direcciones Como si estuviera Examinando la herida Puede que esto te Duela un poco Y ahora es la muerte ¿No? Al menos Concierarás la pierna Se lo agradeceré siempre Bueno No Te culparé Si gritas ¿Ves como pone una mano En La parte Donde empezó La herida Y vas a Notar Un dolor Punzante Ahora mismo En esa herida Es como si En estos pocos días Que han pasado Las venas De tu cuerpo Hubieran empezado A estar negras Y se hubieran estado Empezando a A dirigir Hacia tu corazón Tienes ya prácticamente Te llegaría Medio muslo Por la parte De atrás Vas a notar En toda esa zona Como un dolor Punzante Como si te estuvieran Clavando agujas En todo En toda esa zona Es un dolor Bastante Bastante horrible Y a medida Que va pasando Es como si ¿Ves como? De hecho Si miras Es como si estuviera Absorbiendo Todo eso Poco a poco Esas venas negras Van desapareciendo Notas Notas como Ese dolor Va retirándose Según Va desapareciendo Esa cosa negra Pero como digo El dolor que sientes Es muy fuerte De hecho Es casi como Si te estuvieran cortando La pierna Ahora mismo Yo Cuando he visto Que esto pasaba He cogido una de las flechas Y he comenzado a morderla Para gritar Y plan Para tener algo para esto Pero llega un momento En el que Simplemente Comienzo a gritar Porque no puedo aguantar más O sea Intento mantener la compostura Un poquito al principio Habrá que dar de guay Cuando me la ha dicho No será para tanto Luego he cogido una flecha Comienzo a morderla Pero llega un punto En que no puedo evitar gritar Al final No estoy acostumbrada A este tipo de torturas Por más que no sean de torturas El dolor es similar De hecho Hazme una tirada de Fortaleza y atletismo Para ver si soportas Sin desmayarte Pues 16 En cualquier caso Tampoco me importaría Desmayarme Porque Me duele mucho Y lo vería razonable También O sea Quiero decir Si es tan poco Vale Realmente Puedes aguantar Más o menos Bien Así que por un momento Es como Que te medio mareas Como que te quieres desmayar Pero casi Yo creo que Hubieras preferido Desmayarte Porque según Se va acercando Y esa Cosa negra Se va acercando Al foco Cada vez te duele más Hasta el punto De que Parece que Literalmente Te están echando Ácido En toda la Pantorrilla Qué bien Llega un momento Como digo Entre Medio Partes que te quedas Más en negro Como que te mareas Quieres desmayarte Pero no lo haces El dolor Se va pasando Y notas como Retira tu mano Su mano El dolor Tardará Un rato En desaparecer Pensaba que Exageraba un poco La verdad Siento Gritar Pero No he podido evitarlo Ya te dije Que doloría Ya Pero Normalmente Cuando dicen Que doloría Es una exageración Pero Esta vez no Has dicho Que iba Sorriendo Las cosas negras Te daba Sensación Realmente Ya tenía La mano puesta Y es como si Toda esa Cosa negra Se fuera Hacia su mano Vale ¿Dónde ha ido Parar Todo ese veneno? Mejor no Quiera saberlo ¿Estarás bien? No es la primera Vez que hago esto Y Sigo aquí Ya Bueno Si me ha salvado La vida Lo mínimo Lo mínimo que puedo hacer Es preocuparme Por ti O por lo menos Es lo que hacemos En lugar de donde Vengo Intenta Recuperarte Sal a dar un paseo Cuando Estés mejor Y puedes Ayudar a las chicas A preparar La fiesta De dentro de dos días La Nos volveremos a ver Si te quedas Si te quedas En el templo Quiero decir No sé si es Algo así como La jefa Del lugar Y si puedo Hablar con usted Cuando O contigo O cuando Quiera No soy tan Inaccesible Como Algunos Se piensan No Tengo Tengo Juicios De esa clase Acabo de llegar De hecho Digamos que Me gusta Bastante La compañía Y notas Como Ligeramente Sonríe Entonces Nos llevaremos Bien Seguro Sonríe Bien Avisaré ¿Puedes caminar? Sí Me pongo en pie Me caigo Sí Me pongo en pie Creo que he caminado De forma más ágil En otros momentos Pero puedo caminar Creo que Imari estará esperando Fuera Igual Luego Vengo A pasar un rato Por aquí Pues Bien Pues nada Cojo Los pantalones Me los pongo en el brazo Cojo las botas Las llevo en la otra mano Y salgo para afuera No, que sales en bragas Vale Sí Pues nada Abres la puerta Y ves que A unos metros Está La chica Que te recibió Que se queda Mirando Ya Acabo Sí ¿Prefieres que te demos Ropa Para cambiarte? Tal vez sea más Amplio Que lo que llevas Creo que ya estoy abusando Mucho de vuestra generosidad Pero si para estar aquí Debo usar vuestras ropas No me parecen bien Creo que son bastante bonitas No es necesario Si no quieres No, no No me parece mal Bien Te extiende un poco el brazo Por si quieres apoyarte Le cojo el brazo Vale Pero más en plan Como si fuese una amiga Que para Eso, vale Vale Pues nada Ella te va a guiar Hasta otro De las zonas De este templo Que es como si fuera Una especie de almacén Donde Ves que hay comida Y hay armas O sea Hay arcos Principalmente Flechas Hay Y en una de las partes Hay mantas Ropa Te tiende Una de ellos Supongo que te valdrá Bueno Solo hay que Ajustarlo ¿Me ayudarás? Si Si quieres Por favor Pues nada Espera A ver si te despistes Tú Todavía te tiene que ayudar A quitarte No, no, no En un principio Me he quedado un poco parada Pero luego me despisto Me despisto Sin problemas Pues nada Te pone el kimono Al final Hola, es un kimono Prácticamente le vale a cualquiera O sea Son metros y metros De tela Que se ajustan Con un cinturón Vale Pues te lo pone Oye, estás fresquito O sea Esa ropa es cómoda Creo que podría Acostumbrarme A esta clase de ropa Es bastante Cómoda Me ha Dicho Que os puedo Si os puedo ayudar Con los preparativos De la luna llena Sí Bueno Cada cierto tiempo Coincide que en luna llena Hay un eclipse Y Bueno Coincide Dentro de dos días ¿Y hacéis una fiesta? Cada luna llena Es una fiesta Aunque esta La hagamos más Especial ¿Por qué tengo la sensación De que estás intentando Esconder algo De una forma extraña? Digamos Que Naorime Tiene gustos Particulares Me alegra escuchar eso Pero Creo que No te refieres A eso Que estoy pensando Ahora Mejor no Molestarla Cuando está Con alguien Cuando Está Con alguien No sé Si Me entiendes Creo que sí O no No lo sé Bien La luna llena Es el único momento En el que hay Una Fiesta General ¿Qué puedo hacer Para ayudarte? O para ayudarse Estamos Cazando Cosas Para preparar El banquete Suelen venir Algunos Invitados Bien Todos hablan mi idioma aquí No De hecho Creo que Solo Otra Chica Y yo Entendemos Un poco No Tú lo hablas Bastante bien Bueno Estuve La mitad De Mi infancia Creo Tampoco Recuerdo Mucho En España Bueno Quizás Esta noche Me puedas Explicar Un poco Más De tu vida En España Yo en realidad Tampoco soy De España Estuve Allí de paso Pero bueno Cazar Es algo Que se hace No se me da mal Tirar por el arco Sí Pero estando así No creo que Puedas hacer mucho A ver Se te empieza a pasar el dolor Pero Todavía lo notas ¿Vale? Sabes que Va para unas cuantas horas ¿Y hay algo aquí Que puede hacer Para ayudaros? Sí Puedes empezar A Colocar Cojines Estaré encantada De ayudar Lo que pueda Bien Pues nada Te van a enseñar Un poco Ya digo Si habéis visto Cómo es el templo Hay varias zonas Varios Edificios Digamos El principal En el que tú Hías estado Es donde te van a ir Haciendo Llevar algunos cojines Cosas Lo están Preparando Como Si fueras Una fiesta Con una mesa central Muchos cojines Repartidos Por todos los sitios Y esa noche Imari te cuenta Simplemente un poco Que ya nació En España Sus padres eran De aquí de Japón Y que Poco antes de que empezara Todo esto Ella vino aquí O sea Realmente pasó Igual 5 o 6 años En España Entonces claro Tampoco le dio mucho tiempo A aprender el idioma Sí que como iba a un colegio Sus padres enseñaban un poco Pero realmente Tampoco llegó a aprender Como para ser bilingüe Perfectamente ¿No? Y No sé si quieres preguntar Algo más En concreto De lo que va a pasar ¿O no? Sí, sí, sí Bueno, a ver Yo lo primero que quería preguntar Es que qué relación tienen Con Akane Y con su gente Por curiosidad Vale Nada Ya digo Preguntas Tú ves que eso Que son principalmente mujeres Pero sí que hay algún hombre Vale En este templo No es solo de mujeres Sí que es verdad Que son muy pocos Vale Igual son 10 a 3 También Pero sí que hay hombres Y son como iguales Hablan entre ellos Y demás Lo que te dicen Es que es eso Que simplemente Que hay veces Que mandan a Algunas chicas A entrenar a este sitio Y que luego Algunas se van para allí O vuelven y demás Pero Sí que Dentro de este templo No aceptan Como tal A gente O sea que no te podrías quedar Aquí Que aquí no aceptan A alguien de los suyos Simplemente Están de paso Como puedes estar tú Te pueden enseñar cosas Pero No te podrías quedar Es como un acuerdo De ellas en su sitio Y ellas aquí Vale Pues obviamente Si puedo aprender algo De ellas Estar encantado Y mientras esté aquí Puedes aprender algo O incluso Enseñarles Si por casualidad Sea algo Que ellas no sepan Creo que tampoco Pues nada La noche va pasando Cenáis bastante poquito O sea Ves que han cazado Varias cosas Y lo que es lo importante Digamos Lo están reservando Para el día siguiente Esta Cenáis algo de fruta Algo de carne Incluso O sea He hecho Cenas Bastante bien Para lo que estás acostumbrada Cenas bastante bien Aunque sea ligero Y te enseñan un sitio Donde podéis dormir Que es donde duermen todas Que es otro edificio aparte Y cuando Cuando llegan El día siguiente Notas como si que Desde un poco Por la mañana Se despiertan Muy temprano Y si que empieza A ver algo más de gente Y como de Barullo Digamos No mucha más gente Igual eran 20-25 personas Igual hay 40 Pero Pero que son como Muy Selectos O sea Tú les ves Y la Apariencia media Está bastante elevada Vale Son Gente joven O sea De hecho Aquí no vas a ver A ninguna persona Mayor Digamos Son todos Bastante jóvenes O sea Como mucho 35 Por ahí Son casi Lo que tú podrías Considerar 30-35 Como mucho Vale 35 Pero de 30 para abajo Casi todos Sí que no ves tampoco Que sean Adolescentes Vale No voy a saber Podría parecer Típico que Ya sabes que las asiáticas Parece que son menores de edad Aunque tengan 30 años ¿Sabes? Es lo que tiene Pero Te da la sensación De que no son menores de edad Vaya Que tú sepas En cualquier caso Yo la mayoría del tiempo La voy a pasar con Imari O cerca Así que tampoco Imagina Porque es la única Con la que puedo Hablar Y con la única Que me puedo entender Un poco A ver Las otras van a ser Lo típico Que te van a decir Hola Hola Pero Sí, sí, sí Española Un poco más ¿Sabes? O sea Las típicas Dos o tres palabras Que todo el mundo sabe Por ahí fuera Fiesta Bueno De aquí ya igual No te van a decir Lo de fiesta Pero Las típicas palabras Que sabrían Fuera Y la otra chica Que sí que sabía También castellano No la has visto O sea O no la has visto O directamente Es que no has coincidido Con ella Estaba a otras cosas Y En cierto momento Justo antes de la comida Vas a ver que A un par de kilómetros Y Tirando Un poco hacia abajo Una especie Como de bosque Que hay por los alrededores Sale Una Luz Un rayo De luz Desde el cielo Como si fuera Eso Como si fuera Un Es un círculo Del cielo De luz Obviamente Llama la atención De la gente Sí Saben decir Eso Pues Obviamente Me levanto Y Voy a mirar Si estoy Entiendo que me sentaré Cerca de mi Mari Porque Como digo Que es la única persona Con la que puedes conversar Así que Esta vez fuera Haciendo cosas Era antes de comer Entonces Estabais Pues eso Preparando las cosas Adornando un poco Las paredes Con algún Tapiz Poniendo un poco La sala Acogedora La miro En plan Eso es normal Aquí Ves como Se queda parada Eso Solo ha pasado Una vez Y No fue Precisamente Bueno No fue malo Pero no fue Bueno Voy a ver De hecho Estás viendo Como algunas De las otras Chicas De hecho Tres Han cogido Unos arcos Y se están acercando También Como digo Están un par de kilómetros Metiéndose Ha sido eso Durante Unos segundos Y la luz Ha desaparecido Ellas Tres de ellas Están dirigiendo Hacia Hacia donde ha venido La luz ¿Puedo coger un arco? Pues voy hacia donde están los arcos Y cojo uno Y Creo que debería ir Si puedo Ayudar de alguna forma Estoy en mi obligación De hacerlo Bien Ella empieza a caminar La sigues O vas tú delante Como quieras Sí, sí Bueno Voy a su lado Y las otras Chicas que habían salido Primero Lo que Vas a escuchar Según te acercas Son como Murmullos de Asombro De hecho Astrid Cuando te ves Te acercas Ves en el suelo Dos figuras Y A una de ellas La reconoces Cierta persona Que dejaste en Madrid Que siempre iba como Tapado Que no hablaba mucho Que también estaba Bastante Que era también Bastante cercano A Bala Y está En el suelo Junto con Otra chica Que de hecho Bueno Tienes la foto Debajo Y Ahí los tienes Las otras chicas Se han acercado Bueno Se han acercado A unos metros Se han quedado Como a distancia De no sé qué hacer Y vosotros dos De hecho Empezáis un poco A reaccionar Para vosotros Es eso Ha sido Una luz Un calor Y al momento Es como si estuvierais En el suelo Y os estuvierais Despertando Al ver a la gente Acercarse He hecho mano A mi arco Mi bate Por si Si están conmigo O lo que sea Los tienes al lado Veo actitud hostil Hombre Si coges el bate Obviamente Te van a apuntar Con el arco No, no Estoy Viendo dónde están Todavía no lo he agarrado Ahora mismo Tú ves a Cinco chicas Porque de hecho No reconoces a ninguna Tú ves a cinco chicas Asombradas Tres de ellas Cuchicheando En plan ¿Qué hacemos? Bueno No lo entiendes Pero estarían mirando Para vosotros Hablando entre ellas Volviendo a mirar Para vosotros Sí que un poco Se asustan Cuando ve que reaccionáis Y Suben un poco el arco No lo han subido No tienen la flecha Siquiera en la mano Pero sí que están como Esperando A ver ¿Qué hacéis? A ver Yo De hecho Al reconocer A quien reconozco Creo que nos conviene Levantar las armas Y Marita Mira Pero ¿Por qué? ¿Los conoces? Miro A Enoch A ver si lo conozco A esa A esa no Yo me toco un poco la cabeza Porque todos los viajes Se acaban igual Por lo menos No me he caído De una vía Yo ¿Dónde estamos ahora? Miro a mi alrededor Digo Mierda Esto no es casa Astrid Tú lo entiendes Supongo que estaría hablando En inglés Para ti sí Yo entiendo Como está A Enoch Está hablando en castellano Así que tampoco Sí, sí Para ti Está hablando en castellano Perfecto ¿Cómo están vestidas Las chicas alrededor? Pues las chicas van Eso Como describí Eso Como una sacerdotisa Del templo De anime O cualquiera Casaca blanca El pantalón amplio Y el osal No en Nueva York Esto Ni Madrid Ni Al Pacete No No tienen pinta Las chicas Tienen una piel Como más pálida Tienen los ojos Un poco más rasgados No No tiene pinta Creo que Yo me Me voy levantando Suavemente Y con Con No pierdo de vista Mis armas Pero tampoco Las cojo De hecho Me voy levantando Con las manos En alto Un poquito En suave Hasta que Supongo que Me empieza a doler Donde me Casi me destripa El bicho ese Echaré mano Y lo gracioso Es que Las tres que estaban A un lado Cuchicheando Están Enoki Tú Entendéis Lo que están diciendo Están Susurrando Pero serán peligrosos No sabemos Que ha pasado Pero han venido Habéis visto Donde han venido Pero que hacemos Se están levantando Pero una de ellas Esta herida ¿Las entendéis? Astrid Están hablando Japones Yo no las estoy Entendiendo No Vale, vale Hola ¿Qué haces Aquí Enok? Al oír eso Que lo entiendo Supongo Igual que estoy Entendiendo Todo el mundo Miro hacia Enok ¿Las conoces? Sí A ella sí De donde venía A ver Yo miro a Katia Y te digo Mejor Venimos de un Viaje Y ya está ¿Verdad? Como diciéndote Mejor no digamos Que hemos ido A tal sitio O me van a tomar Por locos Por supuesto Necesitaría unas Vendas ¿Podéis explicar Qué hacéis Aquí? Creo que eso es Mejor Después de curarnos Antes Sería un poco Absurdo Sí Sí, por favor Las otras tres Que siguen Sin saber Qué hacer Con vosotros De hecho No se han percatado De que las estáis Entendiendo Entonces Están Siguen a lo suyo Y están ¿Pero qué hacemos Con ellos? ¿Los curamos? Oye Igual estaría bien Yo creo que A Naurim Les gustaría No están tan mal Sí 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 Curad Sí Curarnos Sí La que ha soltado Lo de Naurime Sí Notas como se empieza A poner roja Cuando has hablado Con ella De Mierda Me ha entendido Y se está Un poco hacia atrás Una venda O aguja Y lo Puedo hacerlo yo Pero Las otras dos Se van a adelantar No sé si Astrid Hace algo Pero Ve que de las otras tres Y Marito Ya está dudando Un poco Qué hacer Por lo que le has dicho Y porque conoces A Enoch Y demás Pero del otro grupo Quitando una que está roja Como un tomate Y está atrás Las otras dos Se están acercando A la chica ¿Qué lleváis de armas encima? Ahora mismo encima Nada Tenemos Un arco en el suelo Y un bate en el suelo También Y trece flechas En un carcácer Que eso sí Lo llevaré encima Supongo Yo supongo Llevarélo siempre ¿Qué es? Pues las dagas La espada Vale Pues Soltad eso Mejor No lo puedo soltar más Está en el suelo Las chicas se van a acercar a ti Y de hecho Una te va a tender el brazo Como para agarrarte Para ayudarte a moverte Pues Yo le agarro el brazo Muy agradecida Intento sonreírla A través del dolor Y me dejo hacer lo que quiera Supongo que Teniendo en cuenta Que solo me quedaban Siete puntos de vida Supongo que estaré Muy jodida Así que Esa mitad del daño Después del combate Se consolida Sí Pero bueno El impacto Fueron de eso Aunque luego se cure Supongo que estaré Muy jodida Ahora mismo tendrías eso La mitad Realmente De los puntos de daño De todas maneras Si a mí me quitan La mitad de mi fuerza vital Me jodería bastante Entonces Pero sí Eso Yo me dejo ayudar Vale pues Una de ellas te agarra La otra que estaba roja Como un tomate Se acerca A la otra chica Oye pero ¿Cómo es que no se entiende? Pero Está hablando también con la otra Y además Enoch te mira así de reojo Vuelve a mirar hacia adelante Deberíamos llevarlos Con Aurina La otra Asiente simplemente Y le hace el gesto de Mira cállate Que la estás liando Cállate que ya estás hablando mucho Así que No sé Lo que vas a hacer tú ¿Ves que Su cacatia Una de las chicas La está ayudando A caminar? Pues La miro un poco Digo Primero Curarnos No sé por ver A vuestra Superior Sí Yo me imagino Que algo de sexta O algo así La que está Mirando a A Katia Se gira Aquí no tenemos Las cosas necesarias Para atenderos Vale Aguja Una cacho de tela Me vale Se empiezan a mirar Como no quieras Que nos quitemos La ropa No tenemos nada más Da igual No os preocupéis Intento retener La sangre Con la mano El templo No está lejos ¿Nos lleváis Hasta él? Ellos Nos van a ayudar O sea Ya digo Y Mari está Todavía Al lado de Astrid Como No entiendo Lo que está pasando Pero bueno No parecen hostiles Tampoco Entonces Pues imagínate Nosotros De hecho Katia ¿Ves como La que estaba roja Como un tomate Se va a acercar A tus cosas Para recogerlas Vale Le sonrío Gracias Agacha la cabeza Otra vez Ya digo Es la típica persona Que sabes Que ha hablado De más Porque pensaba Que no os entendía Que no la entendíais Y cuando se ha dado cuenta De ella es como No quiero ni mirarles A la cara ¿Sabes? Sí, sí Pues nada Recoge tus cosas Y empieza a caminar Detrás de vosotros Astrid Os pasan Si no haces nada En dirección Al santuario Yo me voy a quedar Un poco por detrás Así que tampoco Sin problemas Pues nada Lo he dicho ¿Ves como A Katia le están ayudando A andar La otra chica Ha recogido sus cosas Y va andando Detrás de ellas Vale Pues yo Yo voy con las Que van delante Básicamente Miro a Katia De vez en cuando Pensando A ver si nos van a llevar A una trampa O nos van a meter En alguna secta Estas Sintoístas O algo Si me quieren matar Que lo hagan ya O sea Es que te quieren Que lo hagan Es que te quieren Que lo hagan Es que te quieren Efectivamente Que no Si me van a matar Que no me den vueltas O sea Quieren sacrificarte Al dios zorro Al dios zorro Eh Yo tengo mucha fe En la humanidad Pues empecéis entonces Entiendo A caminar hacia el santuario Si si A donde nos lleven Vais a tardar un ratillo Porque Katia Tu vas perdiendo Un poco sangre Y llegas Un tanto débil Si Te van a meter No te vas Ves que hay un sitio Equipal Digamos Hay bastante Movimiento Por el sitio No ha llegado gente nueva Vale O sea Es como los 40 Más o menos Que estarían De primeros Son los que hay Lo digo por parastre No hay más gente Que cuando te fuiste Pero vosotros Véis bastante movimiento Bastante gente reunida En un sitio Y un sitio Bastante bien conservado Si Y os llevan A lo que parece Una especie De dormitorio comunal Y te tienden En Un futón Vale Cada vez me suena Menos a Nueva York Todo esto Si Porque todas las construcciones No parecen exactamente De Nueva York Bien El tipo de construcción De santuarios No Igual tú lo has visto En algún libro Que te suena Que es Japón ¿Sabes? Sí Me da que no estamos En cansa Toto Vale Vale Pues nada Me dejo Me dejo Me dejo Tumbar Y en general Es que nunca recuerdo Cómo se llama El poder que tengo De afectar En las emociones De la gente Bueno No recuerdo el nombre Pero lo tengo Sí Intento Intento eso Generar Un ambiente De caer bien En general Aquí me están cuidando Y en especial A la que hablo de más Vale Hazme una tiradita Vale A ver Realmente alrededor tuya Tampoco hay mucha gente Están Por no molestar Sí, sí Lo he dicho Tampoco puede afectar A un regimiento Pero con las dos o tres Que tenga cerca Me vale Vale Sería tirar El poder Que el poder es Sí Coño Si lo tengo aquí Sí Guardián de la palabra Sería tres Y voluntad Cuatro Más lo que tiene Los tres dados O uno Los tres Tres Pues Siete Once Vale Pues nada Es que Esas tres Por lo menos Se fían de ti O sea Te han visto mal Ven que no les vas a hacer nada De hecho La otra Te pone tus cosas cerca Para que no se los vas a quitar Ni nada Pero sí que ves que está Que no te quieren ni mirar a la cara ¿Vale? Esa otra Sí, sí Pero eso Yo El aura que quiero dar Es eso De tranquilidad De Qué maja la chica Esta que se está muriendo Y desangrando en mi falda O sea Este tío Tiene el pantalón Rojo Tampoco Se va a notar mucho Mira que considerada Que se desangra en mi falda En vez de Mi blusa Que es blanca Eso Sí Eso Básicamente Que dejen de Considerarme una amenaza Vale Enoc Tú ¿Qué has hecho Mientras tanto Astrid? ¿Qué habéis hecho? Porque a Katia Se la han llevado A lo que Astrid Ya sabe Que es la zona De dormitorios No sé Si la seguís O vais a dar Una vuelta Por allí Yo sí que te pregunto ¿Qué haces aquí? Me envenenaron Me envenenaron En Madrid Y tenía que venir De aquí Para curarme Pensaba que te lo había Explicado ¿Cómo que estás Es el avión? Sí No se estrella No 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 pasa nada El mío sí que se estrella No es lo que hacen Los aviones La primera vez que me suba uno Y se estrella Pues Aviones de un oso Pues sí ¿Quién es esta gente? Son Las habitantes Del templo Se imaginaba Porque viven aquí Y es un templo Pero me refiero A qué se dedican O qué A mí me han salvado La vida Y Por el momento Les estaba ayudando A colocar cojines Y unas mantas Aparte de Pensaba ir a cazar Pero no he tenido tiempo Hay una fiesta O algo así mañana Lo que no sé ¿Qué haces tú? Esta noche Oye, una fiesta esta noche Lo que no sé ¿Qué haces tú Y tu amiga aquí? Pues Llegamos Cogiendo Otro transporte Aquí estamos Ya ¿Qué parte de Japón es esta? No conozco Japón Quizás sea tu que Pues ¿Te curaron la herida? ¿Está bien? Eso creo, sí Vale Doleó un poco Pero bueno Imagino Tenía una pinta muy mala Básicamente Por lo menos sucedió No, hombre Entre la multitud Entre la multitud Te parece ver a Alguien Que se te hace familiar O sea No sabes de qué Pero se te hace muy familiar Yo me agido Me quedo mirando ahí Es la típica escena de pelicua En el que se distorsiona la imagen principal Y se ve el fondo Pues nada Pues nada Ves pasar a una chica Que tú recordabas Bastante más pequeña Y está Eso hablando Con Con otra de las chicas O ha vestido Como Como el resto De las sacerdotisas del templo Y está caminando Y Riendo con ella Y está en dirección A la parte principal Del santuario Astrid Notas ese movimiento De Puedes seguir hablando Que no Está pasando Yo En el momento En el que hace eso Me marcho Y ya está Tampoco Sin más Yo voy a hacer Voy a seguir ayudando Con lo que está haciendo Vale Pues yo Yo me acerco Hacia donde está La chica Vale Pues nada Te dejo que la describas tú Porque sabes A ver Sí Pero Largo Moreno Los típicos ojos Rasgados Con un Un color Serían como Marrones Pero bastante oscuros Casi parecerían negros Los rasgos Muy Muy finos Bastante Válida Como hemos dicho Que suelen ser Estas chicas Y Como marca Podría tener Algún tipo De Cicatriz O algo Que reconocía yo De cuando éramos Pequeños Bueno Cuando Iguales jugáramos juntos O que pasara Alguna cosa Por ejemplo Bastante 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 Guapa Pues como digo Se está Ahora mismo Que está dando La espalda Se está dirigiendo A la parte principal De santuario Pues la sigo Un poco Lo que sea Que va muy lejos O que hay Más gente O lo que sea Y pues Como que La sigo Pero sin correr Mucho Como lentamente A ver Y ya va Despacio Es como si no Tuviera prisa Está hablando Con la otra Tranquilamente Y tampoco No va muy rápido Y sé que hay gente Pero a ver Tampoco es como Una super multitud Que te va empujando Y te lleva De un 7-4 Vale Pues me adelanto Un poco Y La La típica De que Le pongo Una mano en el hombro Para girarse Obviamente Se sobresalta Cuando Le pones La mano No se lo esperaba Se gira Y ves como Se queda parada Y si ya estaba Pálida O sea Ahora lo está más Está Está con una cara De Que no entiende Lo que está pasando No sabe Si lo que está viendo Es real Es un fantasma O que es Y de hecho Empieza a extender La mano Antes de decir nada Empieza a extender La mano Para tocarte la cara Le cojo la mano Dejo que Se acerca A la cara Y La miro así Un poco Le digo ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Preguntas ¿Qué Haces Tú aquí? ¿Y No tengo muy claro Por qué? Nadie me ha enseñado Nunca Japones Entonces Fuiste tú El que vino Con El rayo El rayo Sí 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 Yo Y mi compañera Aunque No ¿Ven este solo? No Venimos los dos Notas Notas como Que se está conteniendo Para abrazarte O sea Se está conteniendo De llorar De abrazarte Y de todo Es como que Ahora mismo No sabes muy bien Qué hacer Porque Has crecido O sea Ya te recordaba De crío Lo típico Que igual Hasta los mañana Vais juntos Hombre Obviamente Ahora mismo Está más crecidita Tú también No sabes muy bien Qué hacer No pues La acerco a mí Le doy un abrazo ¿Ves cómo empieza a llorar? O lo notas más bien La otra obviamente Se ha quedado como Sobro No sé qué hago aquí No sé qué estoy viendo Se va retirando poco a poco Camerando hacia atrás Sí, sí O sea Es como Me voy Discretamente No molesto Yo Me espero un poco A que se le pase un poco Y le abrazo bastante fuerte Y digo que No 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 esperaba Volver a verte Hace Hace mucho tiempo Demasiado Bueno Yo Me quedé aquí Me acogieron Naorime Te tengo que presentarte A Naorime Seguro que Te deja quedarte aquí Bueno No hay muchos hombres Pero si quieres Puedes quedarte conmigo O vas a Volver a irte No lo sé No 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 sé si me iré O no No conozco También este lugar Pero No tengo prisa Tampoco Bueno Aquí No sé Por lo que dicen Hay sitios que están peor Yo Bueno Aquí puede ser peligroso A veces ¿Recuerdas Esos cuentos Que nos contaban De pequeños De todos esos Monstruos De demonios Y Pues Bueno Son Son verdad Pues No te lo vas a creer Pero Pero ya me creo cualquier cosa Hoy en día Bueno ¿Quieres Venir a Conocerla? Si yo la miro un poco Y digo Es importante para ti Bueno Es la que Bueno La Cefa Supongo De todo esto Es Nuestra Superior Aquí Es la que Fundó todo esto Y la que nos ha acogido Y ha enseñado Vale Pues Iré contigo a verlo Vale Pues De hecho Te meten El temple principal Y vas a A ver Que Que tu hermana Se acerca A una Figura Vestida de blanco Completamente Con una capucha Igual que le describí a Astrid Que tiene Su figura de mujer Por algo de la diferencia Y Si que Notas Que en su espalda Astrid solo la ha visto hasta ahora sentada Ha coincidido con ella en alguna comida Bueno Una cena Quizá De la noche anterior Siempre la ha visto sentada Ahora mismo está de pie Y Digamos que en la parte posterior de su espalda Al final de su espalda Tiene cola No se la ves Pero Ahí hay algo O sea No es Culo Y ca Y ya está Hay algo más O tiene el típico cancan Este Que se ponían Para hacerse más Más culo De aquella O ahí hay algo Y siempre va con la capucha O sea No sabes ni como ve Porque lleva la capucha Hasta aquí Y va Cogiendo las cosas Moviéndolas Va dando indicaciones Tu intuyes que ve No sabes como Pero ve Lleva el típico Este gorro Que tiene una visera muy grande O No De hecho Es eso Es una Una especie de capucha Es como si fuera Una túnica blanca Y es una capucha muy amplia Que le tapa hasta la nariz Pero ella es como si estuviera Constantemente haciendo las cosas Y demás Y si que notas eso Que tiene el pelo Que le lleva por la cintura Incluso más Y es de un tono entre blanco Y grisáceo De hecho bastante parecido al tuyo Vale Miro un poco Mira un poco A mi hermana A ver que Que le va a decir O que Me espera un poco a ver Vale Pues nada Ella se acerca Ves como La trata un poco Con respeto Pero Tampoco es eso De reverencio Y de me echo al suelo Y demás Simplemente agacha un poco La cabeza Un señal Eso pues De respeto Y demás Y Espera un poco A que se dé cuenta También de que De que está allí Hace un pequeño ruidito Para En plan No quiero tocarla Ni molestarla Ni ponerme delante Pero bueno Quiero que Que note que estoy ahí Ves como Esa figura Se gira Como digo Solo ves la parte El final de la nariz Y el resto de la boca De hecho Va bastante tapada O sea Enseña simplemente Un poco así De piel Un cachitín Nada más Y Nada Se gira Y Notas eso Con una voz Como muy Calmada Muy De hecho Es eso Te recuerda En cierta medida A Lilith Esa forma de hablar También como muy tranquila Muy calmada Solo que Si que te produce Esa sensación de calma Lilith Igual Produce otras cosas Pero ella Si que es Esa forma de hablar Pero si que es Esa calma Esa tranquilidad Que La mira Que quieres Niña Necesitas alguna cosa Ella como que Se pone nerviosa No sabe muy bien Que decir Y simplemente Te señala A ti Levanta Ligeramente La cara Llegas a ver El final de su nariz Veo que vienes Acompañada Y por alguien Bastante interesante Eres uno de los que Apareció con el rayo ¿Verdad? Sí Mi nombre Mi nombre es Enok ¿Cómo está tu compañera? Pues espero que esté mejor Estaban cuidando Tus Me quedé un poco así Tipo ¿Qué le digo? Chicas En cuanto acabe aquí Iré A ver cómo está Quizá pueda ayudar Bueno Pero Que Shaina no se ha Atrevido a presentarte O a presentarme a mí Más bien Me llamo Nahorime Le hago Una referencia Estiro Asiática Alguna vez Si que habré visto Le dar la cabeza Y eso Ya depende Del grado que quieras Te agachas Más o menos Bastante Le digo Después de todo Has Cuidado Y ahí le has dado Un lugar A mi hermana Bien Además Llegáis en el momento oportuno Me gustaría teneros En la fiesta de esta noche Y espero que tu Amiga se recupere Para entonces Creo que iré a verla ahora Espero que sí Puedo acompañarte Por supuesto Ves como Empieza a caminar Yo voy un poquito atrás Mirando a ver Tipo Eso es una cola ¿Qué coño es eso? ¿Qué forma tiene? Notas movimiento Debajo Y de hecho Astrid ¿Tú dónde has ido? Pues mi idea Era ponerme A A trabajar Un rato Y luego Si estoy cerca De Imari Le iba a preguntar Si Que tenía que hacer Para hablar Con la Con la jefa Si tenía que hacer Algún tipo de protocolo O lo que sea Vale Pues nada Estás haciendo Alguna cosa Por allí fuera Y de hecho Ves que Naorimes sale Acompañada Detrás de Noc Y de la Y de otra chica De hecho Que va bastante cerca De Noc Me acercó Bueno no Me acercó a ella Como de hablarme Luego recuerdo Que me dijeron Que no le gustaba Que le molestaron Cuando estaba Ocupada Así que me doy la vuelta Aunque supongo Que ella quizás Me haya visto En algún momento Y vuelva a trabajar Rápidamente Vale Si que Intuyes Que es eso Que cuando está de bien Algo detrás De la espalda Tiene Hay tantas cosas Raras en el mundo Que ya ni voy a juzgar A nadie Tampoco Pues nada Naorime empieza a caminar Va bastante tranquila Con un paso relajado Cuando se cruza Con alguien Me saluda Y demás Es como además Si conociera Todo el mundo Que está allí Me saludo por el nombre Y todos Es eso No es esa cosa De se inclinan Un mogollón Pero Si que agachan Un poco la cabeza Como para saludarla Simplemente Es una ligera Inclinación de cabeza Y ya está Y va Eso Katia Tú quieres hacer algo Mientras tanto Estás consciente ¿Vale? Te están curando Te molesta Te duele Te escuece Porque te echan Agua y demás Pero estás Yo aparte de haber hecho Lo que hice antes Pues yo intento De una forma más natural También Confraternizar Con quien me está atendiendo Es decir Hablar Preguntarles Donde estamos Aparte de la parte Sobrenatural Pues una parte También normal Y corriente Por decirlo De alguna manera Pero eso Quiero Quiero confraternizar Con quien me está atendiendo Y a ver Que puedo sacar O sea Quiero decir Saber dónde estoy Y estas cosas Nada Nada raro Ni fuera de lugar Pero sí que Oye Acabo de aparecer De la nada Y esto no es Nueva York Ni Kansas Así que Me gustaría saber Cosas Pues nada Es eso Te está atendiendo Una chica La que dejó tus cosas Está por allí también De hecho Están las tres Que os encontraron Por allí Te está atendiendo Lo que te ayudó A llegar a este sitio Pues le pregunto ¿Cómo se llama? Eso puede empezar Me llamo Chillo Encantada Chillo Yo soy Yekaterina Aunque Puedes llamarme Katia Si lo prefieres Bien ¿Dónde estamos? Estáis en Japón En Nagoya En el templo Atsuta En el momento En el que me dice Japón Mi reacción Es Moverme un poco Para adelante Y decir Me cago en la puta Pero me contengo Justo antes Pero Japón Claro Claro Japón Por supuesto Pues Muchas Muchas gracias Por ayudarme Comprendo Comprendo que Comprendo que Nos resultemos Lo más normal del mundo Como hemos llegado No La verdad que Nos llama bastante la atención Pero supongo que En algún momento Hablaréis con Naorime No sé si podría Podría explicarle mucho Tampoco a Naorime Que es vuestra Líder O algo Sí Bueno Más o menos Es la que Creo todo esto Entiendo Pues No creo Poder darle Muchas explicaciones No tengo Muy claro Yo Misma Como hemos llegado Aquí Ni por qué Lo siento Ya estoy acabando No te preocupes Normal Lo estáis haciendo Muy bien Le pregunto El hombre A las otras dos También Hay una Que no te va a responder Bueno Una te dice Que se llama Akina Y Miras para la otra Esperando que Te diga algo Empieza a mirar Para la otra parte Y Chilla Te dice Ella se llama Aoi Aoi Akina Y Chio Me dices Chio ¿Cómo? Chillo Chillo Como si De gritar Chillo Pero Y Chillo Vale Pues nada Eso Les doy Muchas gracias Intento ahora Asimilar Que estoy Al otro lado Del mundo Que no es Que me haya Desviado Un par de kilómetros Precisamente Ya te ve Y dije Listo Para esta noche Espero que estés bien Es la fiesta Principal de la luna llena Además hay justo un eclipse Y Bueno Hazme una tirada Katia De Inteligencia Percepción Voy Ojito Vale Inteligencia Y ojito Y creo que voy a tener que actualizar Dadiños Porque no me responde Y ahora Puede ser Vale Pues nada Trece Bueno Eso de nada Eh Cuando Dices Como estoy acostumbrado A tener que sacar Veinti algo Pues me sorprende Cuando te dije Lo de la luna llena Y de hecho Que es algo especial Y además Sí Tú sabes Que hace uno Trece días O así Hubo luna llena Y además Es que hubo un eclipse O sea Que es lo típico Que es súper raro Que igual no te hubieras Ni enterado ¿Sabes? Pero bueno Lo típico que miras Y dices Oh mira Si por un momento Está todo oscuro Oh vaya Mira un eclipse Del lunar Pero Japón No me suena Que esté tan lejos Como para que Haya luna llena Cada tan poco tiempo Un eclipse Cada tan poco tiempo Exacto Y digo ¿En qué fecha estamos? Bueno aquí no Miramos demasiado Eso desde que Todo se fue Bueno Desde que todo Está como está Nos veamos más bien Por la luna Y Un poco por el sol Lo entiendo Pero es que Me parece que hubo Luna llena Hace menos tiempo Del que debería Pero bueno Debo haber perdido La noción del tiempo ¿Puedes probar A incorporarte? Ten cuidado No me gustaría Que se abriera la herida Lo intento Lo intento Por supuesto Hombre Te duele Y en ese momento Ves entrar por la puerta De hecho Se aparta La gente que pudiera verse Se aparta Ves entrar a La mujer que ya he descrito Solo ves la nariz Y de hecho Si que según se va acercando Vas viendo Poco a poco Estás de una postura más baja Empiezas a ver Ligeramente algo más De su cara Y te das cuenta De que es una mujer Guapísima Y por un momento Te ha parecido Notar que tiene los ojos Con un ligero tono Amarillento Y Con unas pupilas Que no son precisamente De humano Son Más rasgadas De lo normal En una Además En una Orientación vertical Amarillentos Mi capacidad de asombro Se ha visto Considerablemente Mermada Últimamente Y sé que es verdad Que Ella se acerca A ti Como un paso muy tranquilo Ves que Enoch Entra Seguido Al lado de otra chica Y que esta mujer Se acerca a ti Y cuando Se da cuenta De que está tan cerca Y que además Estás en una postura tan baja Que podrías estar viéndola Ves como Da un par de pasos Y simplemente Vuelves a ver Otra vez Solo la La parte inferior De su cara Naorime Supongo Si Como te encuentras Mejor que cuando llegue Pero Creo que voy a tardar En estar al 100% Muchas gracias Por Permitir que me Que me cuidaran No todos los días Recibimos a alguien Que viene De un sitio Tan Lejano Más de lo que esperabas Si Perdón Mi nombre es Caterina Me eleva Un placer Conocerte En estos momentos Me tocó Me tocó La venda El placer Es todo mío Se va a agachar A tu altura Astrid Tú me imagino Que te has quedado Fuera Trabajando Si 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 Yo estoy trabajando Vale Enoc Tú la has seguido Yo si Yo he ido Detrás de ella Primero mirando A ver Lo de Lo de la cola Y después Más hacia un lado Vale Pues Vas a ver Todo esto Entonces Katia Ella se Se va a agachar Un poco a tu lado Se va a quedar Mirando hacia La parte de la venda No dudo Que No hayan hecho Lo mejor que han podido Pero Te importa si Hago Algo Quito la mano De la venda Por favor Aunque han sido Muy eficientes No digo que no Es como te pone La mano encima De la herida Ligeramente No la apoya fuerte Pero Notas el El contacto Muy ligero Y empiezas A notar Un Calor Calor Que Como que te va Aliviando un poco El dolor No lo llega A quitar Del todo Pero si Que es eso Como si te Calmara Y Es eso Ves un Ligero Brillo Entre Blanquecino Y azul Creo que El brillo Ese Donde lo veo De su mano De su mano Y en la zona De la herida Creo que ya Deberías estar Algo mejor Enoch Tírame una tiradita De Inteligencia Y el ojito Vamos a ver No me enteras De más el ojo 10 Pues nada Notas como se ha agachado Y es eso Ves como ese Punto que tiene detrás Como si Se recogiera Se mueve O sea lo que sea Se mueve Lo que está ahí debajo Y es eso Y tú has visto Que ha apoyado La mano encima De la herida El brillo Y demás Y como después De que acaba Antes de incorporarse Se retira Ligeramente Y cuando Se da cuenta De que no está Al alcance De que puedas verla Se levanta Gracias Sí Me siento mucho mejor Ahora Me gustaría que participárais En la fiesta De esta noche Sí Respecto a eso Bueno Por cierto No estoy usando el acento Porque dijiste antes Que lo hablaba perfectamente O sea Me han dicho Akime y Aoi Que hoy hay un Luna llena Y hay un eclipse Hace Escasas dos semanas En mi tierra Tuvimos un eclipse En luna llena Y no No me cuadra Puede ser que me haya perdido Más tiempo Del que creía ¿Cuándo estamos? Creo que estás en la fecha Que crees que estás Si has venido De donde Creo que Habéis Venido El tiempo Puede cambiar Y los viajes Hay veces que No os dejan En el sitio O en la fecha Que vosotros pensáis Entonces hago un cálculo rápido En mi cabeza Eso quiere decir Que hemos estado Fuera Mierda Mi gente Intento levantarme Si me ha curado Supongo Ahora mismo Has retrocedido Al pasado O sea que para tu gente Tú estás con ellos Ahora mismo Sí, sí Vale, vale Entonces Me levanto Eso Por cierto No sé si hay algún cambio Pero yo eso lo he dicho En mi lengua natal A ver Te molesta Pero Notas que Bastante menos Es como Cuando te dan un golpe Y quedas morado Que dices Te molesta un poco Pero Sabes que Que no es el dolor De tener una herida Que te está atravesando Y casi te salen los intestinos Por ella Sí Pero no puedo estar En dos sitios a la vez Yo ahora Ahora estaríamos Cazando una cebra Y obteniendo un accidente De avión Sí No La miro fijamente O sea Me he levantado O sea La estoy mirando Cara a cara No lo entiendo No es necesario Que lo entiendas Ahora estás aquí Y tú Yo De algún Punto Está allí Me niego la cabeza Si supongo Que será mejor Que no Intente Buscarle sentido Al menos Sé que ahora mismo Mi gente está conmigo Pero a la vez Estoy aquí Vuelvo a Poco a poco Vuelvo bajando Al futón Pero esto Estoy ahora mismo Abrumada Bueno Si tenéis alguna pregunta Podéis hacérmela a mí O Alguna de ellas Creo que Os entenderán perfectamente Habiendo Comido De la fruta dorada ¿Qué sucede? Sí Sí Es verdad ¿Qué sucedería Si volviera a casa ahora? ¿Habría dos de mí? Probablemente No creo que fuera Demasiado Bonito Al final El universo Se encargaría De Corregir Los pequeños errores Y Puede que La otra tú O tú Desapareciera O Tuvieran Algún tipo de accidente Antes de Encontraros Mi duda es Cuando lleguemos al día En el que Pasó lo que pasó ¿Qué pasaría? ¿A cuál de ellos? Pues Al que Tocamos El El monolito Y aparecimos En el A ver Piensa que Tú ahora mismo Es eso Es como En las películas ¿Vale? Has ido Has vuelto atrás En el futuro Te puedes ir A intentar Encontrar Con tu Yo del pasado Pero realmente Son cosas Pasadas Tu Yo del pasado Va a tocar El monolito Y va a vivir Todo lo que Estás viviendo Tú Y como termine Aparecer aquí Es un dolor de cabeza Aparecer aquí En unos días Eso va a pasar ya Vale, vale Nada, nada Si quieres esperar Dos semanas Y pico A que Igual pase O no pase O lo que sea No Las teorías Las teorías temporales Nunca cambian Sí, es un poquito Extraño Y demás Porque Para ellos Han pasado Dos semanas Y pico Para vosotros Acaba de pasar Y estáis aquí Entonces para ellos Todavía no ha pasado Tienen que pasar Esas dos semanas Tocar y tal O sea No os vais a No van a aparecer En el sitio Donde estáis vosotros Ahora Bueno, bueno Perfecto Entonces sería un poco raro Son líneas Temporales De estas extrañas Y demás Tienen sentido ¿Vale? Pero Es raro Pues Dijo que era anoche Entonces me imagino Que debe ser Un eclipse lunar ¿No? De los Vanas Entonces es verdad En este tipo de eclipses ¿Cómo va la cosa? ¿Se pone la tierra delante? ¿Por qué es un eclipse? O sea ¿Se tapa la luna o algo así? ¿O cómo? Sí O sea En un eclipse lunar Espera Normalmente es la luna Que se pone delante del sol Me parece que en un eclipse lunar Es la tierra La que se pone delante del sol Claro Entonces ¿Se deja de ver la luna? ¿O así o cómo? Es como un eclipse solar Pero con la luna Empiezas a ver Desaparecer la luna Y luego aparece otra vez No, no pasa nada Si desaparece la luna Está bien Si desaparece el sol Ahí ya nos ponemos Un poco Boberlo Se hace la luna Las mareas Bueno, va ¿Qué importancia tiene? Igual se va a poner todo más A la mierda aún ¿Sabes? Por mí no pasa nada Yo soy medio solar Entonces si fuera el sol Lo lunar Es ya sus problemas Así que Vale No pasa nada Interesante Vale Pues he pasado un rato Supongo que ya habré asimilado Que estoy en dos sitios a la vez ¿Y en qué consiste la fiesta de hoy? Digamos que me gusta Disfrutar de la vida Y cuando es luna llena Digamos que Surgen ciertos instintos Que me gusta Satisfacer Ajá ¿Y es una fiesta para todos O solo para ti? Normalmente para todos Ah Que queréis participar en ella O no Es cosa vuestra Aunque sería una pena Que no lo hicierais Bueno Enoch Tú si sigas por detrás Notas como Como un perrito Cuando mueve la colita Ligeramente ¿Vale? Se mueve ligeramente Cuando estaba diciendo eso Oh Dios mío Vale Bien Eh Guay Bien ¿Hay alguna forma En la que Os pueda pagar La ayuda que me habéis brindado? No es necesario Akinao y Chillio Han sido muy Muy amables Aunque creo que Chillio Está avergonzada La mira por un momento ¿Ves como Sonríe? Creo que le gustaría Pasar esta noche contigo ¿Ves como La otra ya Automáticamente se queda así Y hace el amago De hecho se va Es como ya Mira No Ya Se va No no Y Svetlana es blanca Es blanca Pero está más blanca todavía O sea Ah Bueno Pero Creía que había Que era por algo Que había dicho En fin En serio Me gustaría Ayudar Vale Supongo que todavía Hay cosas sin colocar Pues Solo tenéis que decirme Lo que tengo que hacer Y lo intentaré Bien Si no Siempre podéis contar Alguna historia Estaría bien Que las chicas Estuvieran entretenidas Durante Un rato Sí Creo que puedo contar Historias Sí Bien Se gira Hacia Hacia ti Tal vez tú Quieras pasar un tiempo A solas Con tu hermana Sí Tenemos mucho De lo que hablar Bien Si no necesitáis Nada más No Pero bueno Yo Veo donde están las chicas Y me despido De Naorime Bueno Me despido de Naorime Y voy a Me voy a ver a ellas Para hablar con ellas Y contarles Las otras están por allí cerca Las otras dos Pero bueno Tampoco están Encima tuya Y contarles historias De caza Y de aventuras No les cuento Lo que nos ha pasado Porque todavía No lo tengo Ni procesado yo Pero eso Teniendo en cuenta Que estoy acostumbrada A entretener A mi gente Pues Lo haré también Astrid Después de un rato Tú ves que Naorime sale De las habitaciones No sé si Enocla sigue o no Pero bueno Ella Ha salido primero Una de las chicas Que ha acompañado a Katia Corriendo además Corriendo Mirando hacia abajo No quiero saber nada Y luego Después de un poco Ha salido Naorime Pues Yo esperaré un rato Para ver si sale el resto Y si no Pues lo dicho Intentaré ir a hablar con ellas No sé si Enoc Se va a quedar en las habitaciones O va a salir con la hermana Yo voy a salir con mi hermana Justo detrás De Naorime O Sí, sí Pues nada Astrid Ves como sale Naorime Y al momento Salen Astrid Esto Enoc Y la otra chica Entonces si les veo salir detrás Ya Ni presto atención Simplemente sigo trabajando Vale Pues nada Naorime Se queda un poco por allí Hablando con Con la gente Ves que da algunas indicaciones De cosas que están poniendo De esto para aquí O tal Bueno, no lo escuchas Pero ves que hace los gestos Y demás Y va hablando por allí Con la gente Pues si veo que Eso que veo Que no ha pasado de largo Entonces sí que me acercaré a ella Ya digo Ya está por allí Hablando con la gente Puedo ¿Podemos hablar Un momento Por favor? Sí, claro Gracias Se gira hacia ti ¿Aquí? ¿Puedes decirlo en privado? Siempre Mejor en privado ¿Ves cómo Hace una ligera sonrisa Y empieza a caminar Hacia Hacia La vista La primera vez Y obviamente Va directamente Abre la puerta Pasa Antes que tú Y te espera Pues la sigo Cierra la puerta Atrás mío Y me siento Delante suyo ¿Conocéis a esa gente Que ha venido Por casualidad? No Pero digamos Que si están aquí Es por algún motivo Y han hecho Un viaje Bastante largo Uno de ellos Lo conocí En Madrid Bueno Lo conocía Lo conozco En Madrid Que no Que era Amigo De un amigo Mío No sé Tengo que preguntarles Por casualidad Que fue de él Te diría Que tengas Cuidado Con él No Entiendo Que es un lugar Seguro Y confiable Y todo eso Pero Si Estoy Con esto En la mano Es por él No tendré en cuenta Aunque No creo Que vaya a hacer Nada En este sitio Tampoco Debe hacer nada En el sitio Donde lo hizo Y lo hizo Ya Como digo Lo tendré en cuenta Solo Que no Que no tuviera en cuenta Por lo que pudiera pasar En este sitio Me hubiera salvado La vida Después de todo ¿Querías Alguna otra cosa? Bueno Hay esa atención Que te sueltan Una pregunta Como que lo deja Eso Alguna otra cosa Pues La verdad es que me gustaría Pasarlo bien un rato Pero No sé si es el momento Puedes esperar hasta esta noche O Podría avisar De que No nos molestará Ni empezar Un poquito Primero A mi me parece bien Vale Se Se levanta De nuevo Eso No sé si tú Te levantas detrás O no Pero ella Se va a dirigir A la puerta Va a salir Un momento Y En cierto Un momento De hecho Va a volver con comida Porque es hora de comer Vale De hecho A ti Tu hermana Te va a llevar A un sitio Y vas a estar comiendo Mientras habláis Katia Van a Llevarte comida Las chicas también Y Ostrid Nada Naorime Vuelve Y Como digo Vais a empezar La fiesta primero Porque mientras que Mientras que vais comiendo Vas a descubrir Que Aparte que Tiene orejitas de gato Tiene los ojos amarillos Y digamos Que no tiene precisamente Solo una cola Tampoco Eso si La chica es muy guapa Las cosas como son Y Vas a estar bastante cansada Para esta noche Así como Como dato Y cuando dice Que no la molesten Es que no la molesten Y es que Le gusta Eso Pasarlo bien Y que lo que hace Hacerlo bien A mí me parece bien A mí también Me gusta pasarlo bien Así que bien Lo que pase ya esta noche Pues Tú sabrás Si luego vas a querer Participar esta noche Bueno Veremos Pues nada Katia Tú estás contando Historias a las otras A estas dos chicas Porque la otra No ha vuelto a aparecer O sea Y Y nada Yo creo Me imagino que tú estás contando Dos historias Y ya te cuentan Cómo es el vivir aquí Obviamente tú les cuentas De que has cazado una cibra Y ya te cuentan Que han cazado un yokai Así como si fuera Lo más normal del mundo No Yo he cazado un medio demonio De dos metros y medio Con cuernos O sea Como si fuera Lo más lógico Y normal del mundo Y no Y yo les contesto Como si fuera Lo más normal Y sacasteis mucha comida de él Porque la cebra dio Para alimentarlo Toda una semana A mi grupo Te miraron un poco raro Su carne es un poco Correosa Entonces ¿Para qué le cazáis? Porque es peligroso Vale Pero entonces No es cazar En fin Vale Bueno Lo llamamos Ir de cacería Pero Porque estamos limpiando El sitio Seguro que algo útil Pudieseis hacer Con su cadáver Sí Los cuernos Son bastante Útiles Algo es algo Hay que procurar Siempre que matas A alguien Que sea por algo Que merezca la pena Que esté destruyendo Aldeas Creo que es lo suficientemente importante Supongo No tenemos De esos en mi tierra Pero bueno Entonces contadme vosotras Cómo ha sido Cómo ha sido la caza Del yokai Que es un yokai También me pasó Pues eso Te explican Qué es eso Es un Bicho gigantesco Bueno Gigantesco Depende Hay dos metros Dos metros y algo Con cuernos O unos Que parecen Más Orcos Otros Parecen más humanos De hecho hay algunos Que se podrían confundir Con humanos Porque no tienen cuernos O se los cortan Pero a ver Es pacíficos Pero encontrar uno pacífico Es como Sí Que no es lo habitual Vamos Y te cuentan eso Pues también De demás Criaturas Que para ti eran mitológicas Que podrías haber escuchado De mitología De cultura japonesa Que existe Para ellas es totalmente Normal hablar de ello Como si fuera De todo Pues les hablo Historias de mi niñez También De De Ucrania De mitología de Ucrania De que Por si acaso Puede ser de verdad o no Porque como Desde que pasó Lo que pasó Yo no he vuelto A pasar por Ucrania Pues Ellas en cierto momento Te dicen Vas a participar En lo de esta noche No lo sé Naorime Quiere Que participemos Tanto en O como yo Pero tampoco sé Lo que esperar De todas maneras Supongo que sería De mala educación Rechazar una invitación Después de que Me hayáis salvado la vida Bueno Supongo que No es algo Que sea Para todo el mundo Y que Comprenderíamos Que no quisieras Estar cuando Veas Lo que es Cuando vea lo que es Norime Decís No nos referimos a ella Precisamente Nos referimos A lo que se hace Esta noche Me ha dado a entender Cosas Pero no sé Exactamente Hasta qué punto Tomarlo Literalmente O no Digamos que Cuando la diosa Le apetece Pasárselo bien Y además Es luna llena Pues Al final El instinto animal Puede más Que su instinto Humano Y Se lo pasa bien Tanto con hombres Como con mujeres Y es una noche De fiesta No tengo claro De si me estáis Intentando animar O persuadir Nosotras vamos A participar Sigo sin tenerlo Claro Supongo No lo sé La verdad Es que no lo sé Supongo Que sería mala educación No participar Pero Me asustáis A veces Siempre puedes marcharte Si no te convence Lo que hay Bien Eso es La seguridad Es buena Pero sí Supongo que En un principio Asistiré A la fiesta Bien Supongo que Ha empezado Bastante normal La cosa se va animando A lo largo de la noche De acuerdo Eh ¿Chillo es siempre Tan Tímida O Una levantada La mano Chillo soy yo Ah ¿Quién se fue entonces? Supongo que te refieres A Ame ¿Ah? Ame ¿A quién? Ame Bueno, esa no la tenía Apuntada Pues sí Me refería a Ame Ah bueno Pues igual Es que cambié Yo los nombres Es que me dijiste A Kina Hoy Chillo A mí no me dijiste Pues es que cambié Yo los nombres Vale Pues es Aoi De hecho La que se fue Vale pues me refería A Aoi En vez de Chillo Digo Aoi ¿Aoi es siempre Tan tímida? Normalmente No Pero cuando Sabe que ha dicho Algo que no debería Y Hay alguien Que le llama la atención Pues Bueno Suele pasar Supongo Bueno Bueno Pero no ha pasado Nada grave O sea Solo No sabía Que hablaba Vuestro idioma Cosa que Es comprensible Porque yo tampoco Lo sabía No Aún así No creo Que se vaya A querer Acercar mucho A ti Después de lo que Dijo La diosa Lo entiendo Tiene que ser Violento Sí Me quedo así callada Un rato ¿Creéis que era verdad? Normalmente Naori me lo miente Bueno Normalmente no No suele mentir Ya pero No puede saber Lo que piensa Alguien ¿O sí? ¿Me estás diciendo Que no lo notaste? No ¿El qué? Quizá estabas Más herida De lo que pensábamos ¿A qué te refieres? A las miradas Que te echaba A como Ni siquiera Te miraba a los ojos ¿Cómo fue detrás de ti Como un perrito faldero Con todas tus cosas? Ah Pensaba que era Agradable Vosotras también Fuisteis agradables Conmigo Ya pero Nosotras Podemos mirarte A la cara Estamos hablando contigo Ah Pues no No lo percibí No estoy acostumbrada Tampoco A A ese tipo de cosas Bueno Ah Creo que es hora de comer ¿Quieres que vayamos A por algo O te lo traemos ¿Quieres venir con nosotras? No Quiero conocer el lugar Voy con vosotras Bien Pues nada Vas con ellas Vas a estar Comiendo con ellas Mientras hablas Tal vez acerque Algún Alguno de los chicos Se siente con vosotras Estéis hablando y demás Y Enoc Como digo Tú saliste detrás De Naorime Me imagino que en algún momento Te separarías de Sus colas Te levanta Sí Fui con mi hermana A comer A la hora Vale Tú comes entonces Un poquito más pronto Que Katia Que se ha quedado hablando Hasta algo más tarde Con ellas Y te vas con Con ellas Te lleva a una zona Un poco más apartada En la que no hay así Mucha gente Típico puentecito Porque pasa un riachuelo Y demás Con los arbolitos alrededor Que está Un poco alejado Del santuario Y todavía Es eso Notas que te está mirando Todavía como que No se cree que estés ahí Es como Como que tantos años Te mira entre eso Que no sabe Si de verdad Estás ahí Como Has crecido mucho Es una mezcla muy rara Vale Va cambiando De cara Según La edad Yo en algún momento La miro Y digo ¿Estás bien? Sí Bueno Es que es Mucho tiempo Sin vernos Y Has aparecido Así con Bueno Desde Con El rayo Y Bueno Ya me conoces Soy un poco raro Tampoco es tan raro Que caiga un rayo En el cielo No Pero Bueno La has Cambiado Bueno Tú también Has crecido Me hubiera preocupado No hacerlo Pues Ya está Solo soy Un poco más alto Pero más largo Pero bueno Que has estado Haciendo Todo este tiempo Pues Estuve Viajando Estuve En España En Madrid De vuelta Por allí Después también Estuve en Nueva York Y Después de eso Pues Cae del cielo Pero Como Tu Padre Algo parecido Sí Algo parecido Pero Además Desde Nueva York Ahora está Aquí Sí Tome Creo que tomé Algún Algún tipo De atajo Supongo que ya Me lo contarás En otro momento Porque vamos a tener Tiempo ¿Verdad? Te quedarás Un tiempo Por aquí Yo creo que sí Por ahora no No tengo prisa Y total Mi otro Yo ya está Haciendo todas las cosas Que tenía que hacer Así que De hecho Tú estabas Con Sí Vale Sí Estaba Sí Y ya se queda pensando Como Eso Sí Supongo que sí Aunque Tiene que ser Un poco raro Saber que hay Alguien igual Que tú En otro sitio Bueno No sé Supongo que Espero que Tome mejores decisiones De las que tomé yo Bueno Si toma otras decisiones Tal vez no Acabes aquí Vale Pues Pensando en así Mejor que Que sea tan malo Y la cague tanto Como yo Yo te veo Una pieza No sé Qué decisiones Tan malas Tomarías Antes de estar aquí Tampoco Tampoco tantas Perseguir a Un amigo Entrar Entrar A Muchos edificios Uno Plagado De De Estos Y le explico Le explico Porque igual Aquí es diferente El tema De los Zombies Estos Caminantes Extraños Los Amorientos Sí Porque no sé Yo cómo será Aquí en Japón Igual Igual Diferente Realmente Ellos aquí Tendrían Los Gakis Que son Similares No son más Tipos Zombies Y demás Pero Es más o menos Lo mismo Pues yo Eso Me encontré Con Algunos Y le explico Cómo Cómo Conocía Katia Cómo me había caído De él De un De un avión Que avión se estrelló Y Le explico Pues también Lo de Cómo conocía A Astrid También Y cómo le murció El El bicho Este Cuando Cuando tuvimos que entrar Ahí a A salvarla Y cuando estaba a punto De matar al bicho Cómo Lo maté yo Y De ahí Cómo estaba Allá Le explico Que estaba como Enferma Por 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 ese Tipo de ser Pero parece que está bien Ya Me lo habéis curado Sí Aquí también Hay de esas Cosas Son pocas Pero Pero ya ha venido Alguna persona Con algo similar Por ahora Solo he visto Dos Yo he visto Alguno más Este sitio Parece muy tranquilo Pero es bastante Peligroso También hay veces Que viene gente A encargarnos Que limpiemos Alguna zona Y Bueno Yo He matado A un par De Onis Y Bueno No sé si Se compara Con lo que has Hecho tú Pero Supongo que Espero que Mamá Esté orgullosa Si Me está viendo Desde algún sitio Pues espero Que sí Que Seguro que está Orgullosa Pero Espero que te esté Viendo Desde A algún lado Algún día Tenemos que salir A Matar Onis No sé Si quedarán muchos Pero Podríamos hacerlo Al final No nos encierran En este sitio Podemos irnos Cuando Queremos Yo nunca he salido Desde que he llegado No sé Me tratan bien Hay comida Y Bueno Me han enseñado A defenderme Bueno Parece Parece Un lugar Bastante Vamos a decir Caritativo Y hospitalario La verdad Está bastante bien ¿No hay ninguna trampa aquí? No realmente Si no molestas A la diosa Ella No No te hace nada Bueno Eso está bien Pues entonces Me gusta Me gusta El sitio Es Es bastante Diferente De Las ruinas Donde He tenido Que vivir Durante Este tiempo ¿Y vas a Participar En lo de esta noche? ¿Me cuentas exactamente Qué es lo que es? ¿Por qué? Si solo preguntas Sí, sí Yo le digo Me cuentas exactamente Porque a mí me parecía Un rito de apareamiento O algo así Pero me lo explicas Bien ¿O? Básicamente Ya ves como se empieza A poner un poco roja Bueno Supongo que Una vez al mes Con la luna llena Ya Desata ciertos instintos Animales Y Sobre todo Y que es algo especial Pues llama a más gente Y Se monta una fiesta Algunos En grupos Otros Prefieren Irse Por parejas O Por pequeños grupos O Y digamos que En Naorime Se lo pasa bien Con Todos Los que están Delante Y que Quieren estar con ella Lo que En esta época No Nazcan niños Viene bastante bien A esto ¿Verdad? Supongo que sí Supongo que sí Menuda Menuda fiesta Pues No sé Puede que me pase Y vea un poco A ver El ambiente A ver cómo está A ver ¿Me vas a ir entonces? Yo la miro Como de tipo de No me quiere ver a mí allí O no Hombre Piensa que A ver Si es tu hermana Va a estar haciendo cosas Igual le da un poco de corte Que su hermano esté delante Más de gante Vale Pues Y más su hermano Que ha crecido Y que ahora es un hombre ¿Sabes? No sé Pues Igual Verá lo que pasa Y digo Tranquila Supongo que habrán Habitaciones O cosas Para Sí Hay Sitios A los que se puede ir Vale ¿Qué Qué es la diosa Exactamente? Naorime Realmente No lo sabemos Simplemente un día Apareció Empezó a ayudar a la gente A curar A las personas que lo necesitaban Empezó a ir Pueblo por pueblo Y Algunas chicas se unieron a ella Como señal de respeto Y de devoción Ella al principio Ella al principio no quería Pero luego Digamos que las aceptó Y se asentó aquí En este santuario Y empezó a Aceptar a más Discípulas Nos enseña algunas Cosas Pueden sernos útiles Y bueno Realmente Como digo Si no La molestas Cuando está Haciendo sus cosas No Bueno No suele Hacer nada Malo Eso sí No quieras enfadarla Una vez vino Uno de esos Gakis Hasta aquí Creo que Todavía A día de hoy No hemos podido Quitar los restos De sangre esparcidos Por el suelo ¿Cómo ¿Cómo lo mató? Yo la verdad es que no No lo vi Y casi Prefiero no verlo Por lo que me han contado Creo que Prácticamente No quedó nada De Bueno Sí quedó Porque nos tocó Limpiarlo Pero Estaba todo Como Si hubiera Explotado Por dentro Fue muy Muy raro Todo Muy Asqueroso Bueno Sabe defenderse Eso está Bastante bien Pues Nada Pues Parece que no hay trampa Me alegro que Estés bien aquí Y que te hayan acogido Bien Tal vez Tu amiga Debería hablar con ella Supongo que en algún momento Querrá Volver a A su casa ¿Cuál de las dos? Me refiero a la que vino contigo Ah vale La otra Me imagino que en algún momento Tendrá que volver Pues Podemos ir a Te puedo acompañar a A que hablas con ella Bueno Yo le puedo dar Algo de información Pero al final La Orime es la que Sabe un poco más De Los Viajes Digamos Pues Igual Debería hablar con ella No Ahora Me imagino que estará ocupada Podría ser ya Mañana Después de la fiesta Si Me imagino Si está confortable Después de la fiesta Si Los que vienen Suelen irse ya Al día siguiente No Bueno No me refiero a mañana Por la mañana Sino a Que están aquí Un día Descansando Y durmiendo Y recuperándose Me imagino Después de De la fiesta Que Te han dicho Si allí Hará algún efecto Todo el eclipse Aparte de la fiesta Aún No sé Simplemente nos ha dicho Que hoy era Más importante Porque había el eclipse Pero No debería Bueno Si pasara Cualquier cosa Debería habernos avisado Yo en mi cabeza Pasa Con un poco El ronron De que Igual es algo Sobrenatural O pueda Pasar algo De una fecha Como así Como tan Tan indicada Y todo eso Pero bueno A veces Me niego un poco La cabeza Y digo Nada Da igual Da igual Bueno ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volver ya? ¿O quieres dar una vuelta por aquí? Creo que esta zona está despejada Vamos a dar una vuelta Y me cuentas ¿Qué es Lo que hiciste Antes de llegar aquí? ¿Desde que nos separamos? Digamos que Tuve que crecer Bastante pronto Al final Nuestra madre murió Y yo me quedé sola Tú Te fuiste también Y Supongo que Bueno Toda la zona de Akihabara No es lo mejor Para Un adolescente O Ni eso ¿Por qué? Demasiadas Mafias Ah, bueno No en el sitio Cuando ven a Chicas Solas Pues Vale, sí Te voy entendiendo No solo No he tenido mucho Contacto con Me quedé un poco así Como tipo de Estaba a punto de decir Humanos o mortales O algo así Pero tipo de Con Con la gente Pero sí He visto cosas Feas Supongo que Hasta que No llegué aquí Hace ya Cuatro Cinco Cuatro o cinco años No lo tengo muy claro Ya digo El tiempo aquí al final Ya un año más Que un año menos No se nota mucho Supongo que Hasta que no llegué aquí No supe Lo que era Dormir Una noche De seguido Bueno A partir de ahora Vas a poder Dormir mucho mejor Durante de Todo este tiempo Vas a quedarte aquí Para siempre No veo Por qué Tendría que irme De aquí No lo sé O sea No te llama La atención Moverte del lugar Hace cosas nuevas Descubrir el mundo Aprender cosas Que no sepas Pero Irme yo sola Aquí no Hay nadie Que se quiera Ir de viaje Y salir yo sola No es algo Que Bueno Que me llame Mucha la atención La gente No se quiere Ir de aquí Porque es un sitio Seguro ¿Verdad? Si hubieras conocido El resto de sitios Que vi yo Entenderías Por qué las chicas Se quieren quedar aquí Vale Empiezo a pensar El tipo de Vale Es que Lo fácil ha sido Esto es como una cárcel Lo fácil es entrar Lo difícil es salir de aquí Básicamente Si queremos ir a cualquier sitio Va a ser complicado Bien, bien Pues Demos esa vuelta De hecho Tú ves que se aleja Del templo Y que no pasa nada No es que haya ningún hechizo Que la impida salir Ni nada Ella está a gusto ahí Tiene a sus amigas Para que se va a ir Vale Pues nada Va pasando la tarde ¿Queréis hacer alguna cosa En concreto? Bueno Astrid va a estar Media tarde Ya ocupada Katia ¿Tú quieres hacer algo En concreto? Me gustaría conocer la zona Es decir Dar una vuelta Un paseo Lo que sea Con mis nuevas amigas Vamos Que vas a hacer Un poco lo mismo Que no Solo que no Que igual Se va un poco más lejos Todavía Lo que es la zona más verde De los alrededores Y tú te quedas Por los templos O Por las distintas zonas Del santuario Te van explicando un poco todo Quizás es que te enseñen Un poco los alrededores Pero tampoco Demasiado aleja Entonces Sí, sí Y eso Con mis nuevas amigas Intento también Ampliar el círculo Conociendo al resto de la gente No a las 40 o 50 que hay Porque no da tiempo Pero ir conociendo Un poco al resto de la gente Vale Ya digo Tú en toda la tarde No vas a ver Ni Astrid Ni Anok No sabes Dónde se han venido Vale Astrid No vamos Ni siquiera sé Quien es Astrid Con lo cual No es algo que me preocupe No Ni Anáblime Tampoco la ves Bueno Pero ya te digo Astrid no sé ni quién es Con lo cual Nada Pero de Anok Sí que en alguna ocasión Preguntaré Si la han visto O lo que sea Porque obviamente Llegué con él No es que seamos Los grandes amigos del mundo Pero he llegado con él Es que realmente te van a decir Que no Porque Anok se está metiendo Por sitios más raros Por medio de un bosque Y demás Porque se lo está enseñando A la hermana Ahí no suele haber mucha gente Entonces Vale De hecho cualquiera Que no sepa Que son hermanos Se van a pensar Cualquier otra cosa Vale Esto lo he visto Tampoco es algo Improbable Que ni siendo hermanos Es que tú sabes Que es eso Que entró con una chica Se fue con la misma chica Y que ahora desapareció Y ya sea chica Ya no No las has visto Toda la tarde Precisamente Por eso tampoco Me voy a preocupar En demasía Sí que voy a preguntar por él Pero tampoco me voy a preocupar En demasía Porque lo he visto Con una chica Y viendo que aquí Parece ser Que las cosas son así Pues tampoco Pero eso Básicamente Conocer gente Y conocer el sitio No De momento Hace escasas horas Me intentaron Destripar Tres tíos alados Insisto en que Mi capacidad de sorpresa Se ha visto Drásticamente reducida Vale Pues nada Vais a quedaros Haciendo vuestras cosas Y si os parece Por las horas que son Y lo que ya llevamos Lo que pase por la noche Se va a quedar Para la siguiente sesión Vale Y lo vamos a ir dejando Por aquí Con Enoch perdido Con una mujer Que la gente no sabe Quien es Por un bosque Astrid perdida también En una habitación Y tú dando vueltas Por el santuario Vale Así que bueno No habéis muerto De milagro Exacto No porque habéis ido rápidos Con lo de la laga Pero si no Hombre Yo moría en el siguiente golpe O sea que Es que es eso Es que estos bichos Son muy tochos Poquitos son Bueno Pero aún así Les hice daño Algo es algo A ver No son inmortales O sea Son tochos Pero no son inmortales Pues nada No sé si queréis decir Alguna cosa Pues nada Que ver Veremos lo que pasa En la noche De luna llena Con Muy clip Con la fiesta Con la fiesta Que tenía otra palabra Bueno de hecho Sé que no me voy a monetizar En la vida Pero Para el próximo Ya saldrá la palabra La luna La luna rosa Esta Yo solo digo Yo solo digo Que el concepto De bacanal original No es tan agradable Como podéis estar pensando Bueno aquí va a ser Todo más bonito Hay cojines Va a haber incienso Y ya hay salas privadas Para quien se quiera ir aparte Va a ser muy bonito todo Así que nada Pues entonces Si os queréis Pedir esas cosas Y si no Corto Yo que sé Pues hasta la próxima Chao Chao Y bueno chicos Pues eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Como digo Día de reencuentros De emociones así sueltas De hacer nuevas amistades De empezar a descubrir cosas Al final Será una secta No lo será El caso es que Bueno pues Ya digo Yo tenía preparado Bastante más Pero es que al final Se han enrollado yo solos Y no hemos llegado Ni a la noche de la fiesta O sea que va a ser divertido Porque vamos a empezar con eso Entonces va a haber Un poquito de censura Porque no es plan De ponerme a entrar en detalles En lo que va a pasar en la fiesta Pero yo creo que va a estar Bastante bien Y creo que al menos Creo Deberían Espero Que empiecen a hacer cosas Porque yo creo Que hay cierta persona Que va a querer volver a su casa Entonces Pues es eso Que como no haga cosas Se va a quedar aquí Y no van a dejar Que se quede aquí Entonces Pues no sé Pues ya está Que se verá en la siguiente sesión A ver cuánto avanzan Cuánto hacen O se quedan estancados Aquí en este sitio Y estamos dos horas Solo con la fiesta Que puede ser Que me lo espero Pero bueno Pues es eso Que yo ya Me voy a despedir aquí Porque podría estar Otros cinco minutos Tranquilamente hablando Pero es que tampoco Quiero hacer spoilers De lo que va a pasar O de lo que no va a pasar O cosas Así que simplemente Deciros que Ahí abajo Hay un botoncito así Que le podéis dar Que os podéis suscribir también Que sí Que se me va la pinza Y cada vez más Pero bueno Es lo que hay Yo creo que al final Pues mis jugadores Me aguantan todavía Sigan dejando Que le secuestre Para partidas Entonces Creo que significa algo Y bueno Pues nada Simplemente Deciros que Espero que os haya gustado Nos vemos En otro vídeo Y hasta luego